Hoy tenemos la tercera y última sesión de streaming de estas sesiones que hemos previsto desde el Grupo de Izquierda Unida para dar alguna información y favorecer la participación pública, dar información para esa misma participación del avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Hoy está con nosotros Javier Gutiérrez y vamos a intentar centrar esta sesión sobre todo en los aspectos económicos y en las consecuencias económicas de un plan como el que estamos analizando. Javier va a hacer primero una introducción y luego tendremos algún debate. Si hay que hablar sobre un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para nuestra ciudad, para Valladolid, yo creo que lo que primero hay que tener presente es en qué momento urbanístico, económico, socioeconómico, medioambiental hay que realizar este nuevo planeamiento. Y yo en ese aspecto quiero decir que el momento es interesante, dirían que incluso que es bueno y es bueno para resolver problemas estructurales que tienen pendientes las ciudades, que seguramente cuando hay una gran construcción de viviendas prácticamente no se abordan y que seguramente este es el momento idóneo para resolver ese tipo de problemas. ¿Qué problemas son los que hay que resolver? En Valladolid y en general en todas las ciudades. Bueno, los problemas que tiene identificados la Unión Europea como problemas importantes de las ciudades. Yo creo que aquí hay dos problemas importantes, perfectamente identificados por los estudios de la Unión Europea, que son en primer lugar el de una ordenación urbanística absolutamente desproporcionada en relación con la cantidad de gente que hay que alojar. En segundo lugar el de la especialización funcional muy fuerte de determinadas áreas urbanas. Y en tercer lugar, y seguramente derivado de los dos anteriores, los problemas medioambientales, particularmente los problemas de movilidad para darles un cambio total hacia una movilidad de verdad sostenible. Entonces yo creo que en este momento en el que hay una atonía importante del mercado, pues es un buen momento para resolver este tipo de problemas que, insisto, en otras ocasiones no se pueden trabajar. Lógicamente la particularidad de España, esa no la puede abordar la Unión Europea, y la particularidad de España es que tenemos un problema importante de paro en nuestro país. Y entonces, ¿cómo se puede complementar ese abordaje de la revisión del planeamiento general o de la reformulación de la ciudad en relación con el problema del paro? Pues también estamos en un buen momento porque lo que es seguro es que una serie de actividades relacionadas básicamente con cambiar un poco, resolver esos problemas estructurales de la ciudad, son los que más puestos de trabajo crean. Fundamentalmente el tema de la rehabilitación urbana en general y el tema de la rehabilitación de vivienda en particular. Por tanto, yo creo que del análisis general se desprenden elementos optimistas. Es decir, contamos con el plazo que debe tener un plan general, que puede ser entre 8 y 10 años, no más por 8 años, pero bueno, podemos hablar de 8, 10, incluso 12 años, con un periodo importante en el que básicamente, y por desgracia o por suerte, vamos a contar con atonía en la construcción de viviendas durante un periodo amplio para resolver esos problemas estructurales que tiene nuestra ciudad, que tienen las ciudades europeas y españolas, y además lo podemos hacer buscando que el otro problema particular que tenemos, que es el del paro, también se aborde de manera importante. Bien, tú has visto el avance, lo has ojeado, y en el avance hay dos cosas, por lo menos, que para empezar, sobre este tema de aspectos económicos y urbanismo, que son muy llamativas. Uno es el propio estudio económico, que avanza también el documento, y otro es los modelos que plantea como distintas alternativas. El estudio económico, a mí me ha llamado la atención que no presenta nada sobre los presupuestos de las administraciones públicas, no dan ni una cifra, y en el caso de los modelos, a mí me parece que se parecen muchos unos otros. ¿Puedes comentarnos algo? Sí, bueno, el estudio económico, efectivamente, es el documento más parco de la documentación presentada. Hay que recordar que tiene menos de 30 páginas, pero que tiene 24 páginas exactamente, por tanto, es un estudio económico bastante parco. Y además, el estudio económico se orienta, en su mayor parte, hacia aspectos que son poco relevantes para la información del plan, o para la construcción del planeamiento. El planeamiento es una construcción social, no podemos olvidar nunca eso. Tiene cosas sobre la evolución de la actividad económica de la ciudad y de la provincia en torno al IAE, al Impuesto a Actividades Económicas, bueno, yo creo que es poco relevante, o tiene cosas importantes también en relación con el carácter comercial de la ciudad y el futuro comercial de la ciudad, que yo creo que más bien el diagnóstico debe partir de que está agotado y sobredimensionado incluso en la mayor parte de sus centros comerciales, sobre todo en aquellos que son especializaciones de zonas urbanas en actividad comercial, y, sin embargo, tiene poca información relevante. Sí que hay una información que a mí me parece que es interesante. Esa información que a mí me parece interesante es la que hace de la evolución de las transacciones de viviendas, transacciones de viviendas que afectan a vivienda usada, a vivienda nueva, a la parte protegida de ambos tipos de viviendas, de la usada y de la nueva, y al total de las transacciones. Bueno, lo que confirma es, en primer lugar, que la actividad de transacciones de viviendas en Valladolid no ha sufrido una caída tan espectacular como ha sufrido en otras zonas de España hasta el año 2011. Pero el año 2011 ha sido el año de la precipitación ya definitiva de las tasas a los mismos niveles, incluso superiores en algún caso, a los del resto de España. El año 2012, que existía cierto repunte, no tenemos todavía los datos finales y posiblemente haya algún repunte con respecto al 2011, pero es que el año 2012 tiene unas características estructurales que no van a volver, y es que determinados aspectos de reducción del precio de la vivienda por elementos impositivos, que tiene que ver con el IVA, o sobre todo con lo que tiene que ver con las desgrabaciones fiscales, finalizan este año y, por tanto, ya no van a producirse los años venideros. Entonces, de la documentación estrictamente económica del plan, la mayor parte de ella es irrelevante y la que interesa básicamente es la evolución de las transacciones, el aspecto económico del mercado de la vivienda, que lo que muestran es que estamos en una época de atonía total y que además las perspectivas de futuro inmediato también son de atonía. El precio de la vivienda, que es todas las informaciones que da, ha caído más o menos siguiendo la lógica de toda España y sí, la curva de evolución de los precios de la vivienda se acomoda casi perfectamente a la curva de evolución de los precios de la vivienda en toda España, solo que con el nivel por debajo de esa media que está siempre en nuestra ciudad. El problema es que aquí también nos falta el auténtico desmorone de los precios que se está produciendo este año. Los datos que estamos conociendo de evolución trimestral hablan de una caída importantísima, ya ahora sí que de verdad, del precio de la vivienda, que además tiene unas expectativas bastante negativas, porque las cosas, por fin parece que el gobierno actual ha decidido meter mano, por decirlo de una forma coloquial, al asunto de los balances de la banca en relación con el precio de la vivienda. La banca tenía en sus balances puestas las viviendas que tiene, en su cartera de viviendas, y los suelos que tiene en sus carteras de suelo los tenía computados no muy lejos del precio al que se realizó la operación. Y sin embargo, sabemos todos que eso no va a ocurrir cuando se producen las transacciones efectivas de ese suelo o de ese inmueble, y lo que está obligando es ya a que existan reducciones sustanciales de esos precios. Esas reducciones sustanciales se van a ver ya puestas en marcha de forma definitiva con la creación del llamado Banco Malo. Esto es una cosa muy controvertida, el propio nombre. Lo que es curioso es que Banco Malo, la primera característica que le debemos de poner para que todo el mundo lo sepa, es público. Curiosamente, todo lo malo se pasa a un banco público, por lo tanto, todos los riesgos que existan en el conjunto de actividad económica de ese banco malo lo tendremos que pagar los ciudadanos. Entonces, bueno, quiero decir con todo esto que de la única información relevante que se produce en el plan, que es la de la evolución de las transacciones de vivienda y la previsible evolución del precio de la vivienda, pues avanzan que, al menos en los próximos años, y por tanto en los primeros años de vigencia del plan, si se cumple el calendario previsto, pues el precio de la vivienda va a ser bastante más bajo que la actual, pero sin embargo, las expectativas de venta de viviendas no se incrementarán, no se incrementarán porque, a pesar de que el precio puede ser un estímulo para la compra, el resto de condiciones económicas que influyen en la compra, que sobre todo la capacidad de pago que tienen las economías familiares, pues también está evolucionando muy negativamente. Por eso, yo creo que estas ideas refuerzan la anterior, es buen momento para resolver otros problemas importantes de las ciudades que tienen que ver con ordenación urbanística, movilidad sostenible y medio ambiente. Claro, entonces, la relación con los modelos que presenta, que son todos, incluso el que le llaman conservador, prever el desarrollo de nuevas áreas, y los otros tres modelos que plantean de alternativas que dicen a la ordenación urbana, son claramente de amplios, incorporación de amplias zonas de crecimiento urbano, parece que no es coherente con esta misma información. Bueno, yo creo que no es coherente con nada, porque en cualquier caso, algunos de los modelos, digamos el modelo de mantenimiento del actual, que es el no modelo, ese sí que es el no modelo, por llamarlo de alguna forma, pues ese prevé un número de viviendas en Valladolid y un número de incremento de la población que simplemente las propias perspectivas demográficas que se ofrecen en otra parte de la documentación del plan son auténticamente imposibles, ahí no hay que ser un lince para decir que simplemente es imposible. Pero efectivamente, la definición del suelo urbanizable con el que vamos a contar en un futuro inmediato es un elemento central. Ahora, con esa estimación de evolución de viviendas construidas, de evolución de viviendas vendidas y de evolución del precio de la vivienda, la verdad es que con muy pocas viviendas nuevas en la ciudad se puede satisfacer plenamente el reglamento este de demanda. Más si cabe, si se piensa que el reto para la administración municipal, este no es para el planeamiento, aunque también algo, pero básicamente para la administración municipal será poner en funcionamiento todas las viviendas que ya están construidas y que no están en funcionamiento en la actualidad. Y para lo cual sí que seguramente habrá que estrojar el cerebro un poco para buscar medidas que permitan hacer eso de la forma más razonable posible. Entonces, con todas esas circunstancias, pues lo primero que debe hacer el plan no es dar un abanico de opciones tan amplio, ni siquiera en su fase de avance, sino que lo que debe hacer el plan, lo primero que debe hacer el plan es dar un abanico, un intervalo, pero de posibilidades de necesidades de vivienda que sea razonable. Es decir, hoy los termine, con la formación de hogares, con las ratios de capacidad financiera de los hogares para la compra de vivienda, con la evolución demográfica, pensamos que en un plazo de 8 o 10 años los razonables que en Valladolid se utilicen realmente 10.000 nuevas viviendas, 12.000 nuevas viviendas, 15.000 muchas viviendas, que yo creo que las cifras que estamos es en un rango de ese tipo. Y una vez ofrecido ese intervalo, pueden poner 10.000 a 15.000 o incluso a 20.000, una vez ofrecido ese intervalo, lo que tiene que discutirse socialmente, y los primeros que tienen que dar la talla son los redactores del avance, es decir, donde colocamos esa construcción de esas nuevas viviendas, causando los mínimos costes de infraestructuras, los mínimos costes sociales y los mínimos costes ambientales. Ese es el único debate que hay que hacer. Y, por tanto, resultados de ese debate que hay que hacerle en ese orden será todo el suelo que es urbanizable y que hay que desclasificar en estos momentos. Pero, insisto, en ese orden. Y si en algo deben esforzarse, el planeamiento es en hacer una estimación razonable de las viviendas que pueden ser puestas en el mercado, insisto, en un intervalo, porque, lógicamente, ahí no es posible decirlo con plena exactitud, y construir el planeamiento urbanístico alrededor de esas posibilidades y necesidades. Luego, por ende, se irán desprendiendo todos los demás asuntos. ¿Qué infraestructuras hay que complementar para lograr ese crecimiento urbanístico en esas zonas determinadas? ¿Qué tipo de movilidad hay que organizar para el actual y para el posible desarrollo urbanístico? Pero eso es lo que hay que fijar. Y ese parece que es el orden lógico al cual debe responder el planeamiento. El otro planeamiento, que es el antiplaneamiento, produce o melancolía, porque se ponen los papeles y no se hace ni se hará nunca, melancolía en el mejor de los casos, o problemas muy serios de conflictación territorial en el peor de los casos. Supongamos que se aprueban seis áreas homogéneas en nuestra ciudad y que en cada una de las áreas homogéneas, por mor de las necesidades de vivienda, en primer lugar, y del mercado, en segundo lugar, se construye un trocito mínimo en una, otro trocito mínimo en otra, otro trocito mínimo en otra y otro trocito mínimo en otra. Y, sin embargo, se están generando unas infraestructuras, unas necesidades de equipamientos, unas necesidades de dotaciones, unas necesidades de movilidad que corresponden a la situación. Yo creo que eso sería una malísima operación para nuestra ciudad, para cualquier ciudad, pero para nuestra ciudad que es la que nos preocupa en particular. Ahí, yo creo que no se puede esconder que hay un problema gravísimo que resolver. Es un problema gravísimo que resolver es la armonización de nuestro planeamiento con el planeamiento de la área metropolitana, de la alfoz o de como se lo quiera llamar. A mí me preocupa poco la figura de iniciativa, lo que sí que me preocupa es el problema que llevamos encima de la mesa. Es decir, vaya orilla cuenta con un exceso de su urbanizable importantísimo, pero bueno, puede ser de aficionados al lado de los excesos de suelo urbanizable que hay en los demás municipios de nuestra red. Entonces, ahí tiene que haber una autoridad supramunicipal que seguramente produciendo una revisión en el planeamiento territorial al compás de la de los municipios, pero por lo menos, y ahí no puedo hablar de los demás, pero por lo menos de la de Valladolid, pues fíjese que ese patrón también. Claro, si nosotros estamos construidos en la evolución de las necesidades de vivienda, pues no digamos nada los municipios de la alfoz. Y entonces la operación sí que podría ser todavía mucho peor, ¿no? O sea, ese panorama que he intentado describir, de un trocito de un área homogénea, otro trocito de otro, añadimos un trocito de un suelo urbanizable de Zaratán, otro trocito de un suelo urbanizable de Tudela y de Duero, otro trocito de arroyo, aunque allá no quedan tantos, y tenemos que ordenar urbanísticamente y con criterios de racionalidad esa situación. Sería totalmente imposible. Sería un desastre urbanístico de primer orden en una época en la que lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Arreglar los desalizados del desarrollismo anterior. Claro, y llama la atención también que entre las propuestas que se hacen o las que se plantean como posibles alternativas, todas se refieren únicamente al suelo, pero hay otros temas como el de la movilidad que no le ofrecen la reconsideración, no se ofrecen propuestas alternativas, se dice la solución que hay que hacer es esta exclusivamente. Y yo creo que realmente es un campo en el cual sí que se puede discutir mucho. Bueno, ¿qué está premiando la Unión Europea? ¿Qué está diciendo la Unión Europea? Seguramente no hay que irse muy lejos para aprender de lo que ya se nos dice de los sitios donde hay una perspectiva de ordenación del territorio seguramente que ya ha conocido los excesos anteriores y que ahora hay que racionalizar. Por poner un ejemplo, lo que está premiando es Vitoria. Vitoria la ha premiado como ciudad verde. Bueno, en Vitoria también hay decisiones urbanísticas discutibles, ¿no? Por ejemplo, ahora están construyendo desde mi punto de vista demasiados aparcamientos en el centro urbano. Pero claro, lo que es indiscutible es que Vitoria, seguramente aprovechando de una cualidad natural superior a la de Valladolid, pero está construyendo anillos verdes alrededor de la ciudad muy importantes y está construyendo una forma de acceso de los ciudadanos a esos anillos verdes básicamente sostenible. El caminar es muy bueno, dicen los médicos. El Ayuntamiento de Valladolid nos lo recuerda solo cuando hace obras para mejorar la movilidad de los coches. Entonces, por ejemplo, cuando hay las obras de Paseo de Ría todos los días el alcalde y el concejal del gremio nos recordaban, no, no, si caminar es muy bueno, joder, si nos dice que es muy bueno, ¿cómo es que está haciendo una obra para impedirnos caminar, para mejorar la facilidad de los coches, es curioso, pero bueno, eso está premiando la Unión Europea, la construcción de anillos verdes alrededor de las ciudades con propuestas interesantes y sobre todo con la capacidad para ordenar una forma de movilidad sostenible, en este caso muy de ocio seguramente, a mí eso no me gusta, pero muy de ocio, pero muy interesante. Tú vas allí y puedes recorrer 20 kilómetros, que es una cantidad ya importante, prácticamente utilizando de forma cómoda el modo peatonal y con cierta cualidad. Eso es lo que está premiando la Unión Europea, por tanto, yo creo que si aspiramos a que nos premien por algo la Unión Europea, pues deberíamos también aspirar por esa razón, ¿no? Y hay cosas interesantes, es un paisaje muy llano, pero hay cosas interesantes desde los canales que llegan a nuestra ciudad, el canal de Castilla y el canal del Duero, hasta una red en su día de acequias, almorrones, etcétera, que era muy interesante y que algún planeamiento se está cargando por desgracia hasta otros elementos como toda la zona de Pinares donde se puede organizar bastante bien estos anillos verdes y la movilidad sostenible, ¿no? Por la parte oeste de la ciudad ya el cerro de las contiendas puede jugar un papel, ¿no? Es importante si se le junta con algunas zonas verdes del Parque Sol, pues también podría ser eso y todo lo que se puede hacer en un futuro inmediato. ¿Y qué está diciendo la Unión Europea? Pues lo que está diciendo la Unión Europea básicamente es que hay que estar muy preocupados por los problemas de movilidad en las ciudades y por los problemas de medio ambiente en las ciudades y por los problemas de excesiva especialización funcional en las ciudades. Por lo tanto, hagamos caso a la Unión Europea que en múltiples documentos dice que hay que tener en cuenta eso y utilicemos el planeamiento de una época además de estancamiento económico, que eso es importante, para ordenar esas cosas. Y yo creo que si no se hace eso por parte del planeamiento pues sería un error. Claro, el error ya toma dimensiones considerables cuando en tres de las opciones de crecimiento en una se plantea insiste la situación actual que es simplemente delirante diría yo, pensar que ese planeamiento se puede concebir es puro delirio. Pero en las tardos lo que se viene a dilucidar es qué áreas de homogéneas se desarrollan y por tanto qué parte de la ciudad se puede desarrollar. Pero ni siquiera dice lo que debe decir el avance de planeamiento. Desde el punto de vista de las infraestructuras existentes si usted quiere desarrollar alguna de esas áreas cuál está mejor dotada primera cosa. Segunda cosa desde el punto de vista de la reordenación urbanística de la ciudad y de las dotaciones de ciudad de sistemas generales etcétera cuál de las dos es mejor si es que alguna de las dos es mejor. Yo creo que no pero vamos porque eso es lo que debería decir y es lo que no dice. Y lo que hace es concentrar toda su artillería pesada en denostar la opción digamos que ellos llaman conservadora en primer lugar con cierta connotación peyorativa o que llaman de decrecimiento cuando no es es decir es una opción de crecimiento con respecto a la situación no de plano actual sino de una situación fáctica actual la situación de hecho de la ciudad con un incremento importante de viviendas. Yo creo que la gran discusión se debe producir en torno a esa alternativa a esa alternativa que se ve que hay que estudiar de verdad las posibilidades de construcción de viviendas que ofrece esa alternativa todavía son muy superiores a las expectativas que el mercado pone en estos momentos y lo que hay que hacer es movernos dentro de ese escenario y ver dentro de ese escenario dónde están mejor las infraestructuras qué infraestructuras de ciudades nos faltan qué sistemas generales faltan por desarrollar y cómo se puede contribuir mejor desde un área u otra de las áreas de su urbanizable que estarían incluso en esa opción de eliminar todas las áreas homogéneas que quedarían y un poco cómo se va a aprovechar eso para construir una nueva movilidad. Yo creo que han renunciado en este momento del avance han renunciado a su labor que sería la más ilustrativa la que produciría un debate más fructífero para toda la ciudad la que produciría sobre todo un debate real lo demás yo creo que es simplemente irreal en estos momentos e insisto no en estos momentos sino con un horizonte que puede ser un horizonte razonable para un planeamiento que está en 10 más menos 2 digamos que desde mi punto de vista 10 años más menos 2 sería un debate razonable de tiempo para la vigencia de un plan general no hay que hacer planes generales para 100 años ni para 50 ni para 30 las ciudades cambian mucho todo cambia mucho ahí están varias expectativas de movilidad que pueden alterar sustancialmente el funcionamiento de la ciudad y por tanto hay que hacer planamiento para 10 años y para eso están las revisiones cuando toca lo que tenía previsto lo he agotado toca otra situación pero no prever cantidades de viviendas que son auténticamente insisto de delirio hay un listado que es muy llamativo también en el avance que dice los 12 puntos críticos o las 12 áreas en las que se debe intervenir que tampoco da opciones dice son esas porque son áreas en general son muy conocidas porque se refieren a proyectos que están ya en marcha incluso algunos realizados pero lo que resulta sorprendente es que al citar esa relación de 12 áreas críticas no aparece el plan Rogers o sea entre las áreas críticas no figura la relacionada con el soterramiento la reordinación de los talleres o de Argales etcétera y sin embargo es un elemento crítico en la ciudad que quizá va a condicionar más que cualquier otro el futuro inmediato o la salida a ese tema ¿cómo lo ves? desde el punto de vista también de implicaciones económicas bueno antes he dejado pasar una observación que habías hecho y que me parece también muy importante y que donde más importante me parece en relación no ya con lo que pueda poner que lo que pueda poner iría básicamente a cargo de la iniciativa privada sino con esas 12 realizaciones donde la iniciativa pública tiene un papel muy importante la simple lógica no hablamos ya de cosas muy complicadas la simple lógica dice que si uno quiere hacer 12 cosas en un futuro inmediato con un protagonismo importante fundamental de las administraciones públicas en la realización de esas 12 cosas a continuación tiene que poner la evolución previsible de los presupuestos de las administraciones públicas Ayuntamiento Junta de Castilla y León sobre todo pero también en el Estado que van a soportar la construcción de esas 12 realizaciones bueno aquí no existe en este momento no se han considerado que el avance no es necesario ponerlo pero aquí no existe y es muy importante es decir claro todos los días oímos hay que reducir el presupuesto público y curiosamente se ponen a reducir donde ya la gente está sufriendo mucho entonces oiga mire no seguramente la reducción más razonable tenga que ver con este tipo de realizaciones entonces bueno por ejemplo por poner un ejemplo de un debate que ya está rozando los límites del absurdo es el del nuevo palacio de congresos que parece que el primero que es obligatorio hay que hacer estudios muy buenos sobre la obligatoriedad del nuevo palacio de congresos yo más bien creo que existe lo contrario es decir sobre la imposibilidad los estudios tenían que versar sobre la imposibilidad de atender la demanda previsible con las infraestructuras actuales en esa materia eso es el primer y único estudio que hay por encima de la mesa pero en cualquier caso si quieren hacer todas esas cosas pues lógicamente lo que hay que hacer es presupuesto estimable de evolución del presupuesto de inversiones básicamente aquí sí no hay falta hacer estudios presupuestarios muy completos pero sí el de inversiones básicamente del Ayuntamiento de Valladol oiga pues mire es este pues si es este y es incompatible con el gasto que va a suponer la realización de esas 12 cosas pues se acabó bien ese mismo problema es el que tiene totalmente encima de la mesa el soterramiento del ferrocarril ¿no? soterramiento del ferrocarril con un añadido con un añadido soterramiento del ferrocarril sí que tenía un estudio económico financiero ¿no? ese estudio económico financiero ya que hablamos de ferrocarril se soportaba íntegramente sobre el tren de las plusvalías ¿no? mire como liberamos terrenos que son muy importantes algunos con mayor centralidad otros con muy poca centralidad utilicemos esos terrenos para sumarnos a este tren de las plusvalías luego curiosamente la gente se pregunta ¿por qué tienen un precio tan alto los pisos? pues mire porque la propia administración pública quiere obtener rendimientos importantes del suelo que tiene que curiosamente tuvo por expropiación de otros ciudadanos aludiendo a un bien social y no creo que la especulación se considere por mucha revisión doctrinal que se haga un bien un bien social ¿no? entonces sí que tenía pero ese estudio estaba basado en unos presupuestos de evolución del precio del suelo y la vivienda de antes de la crisis entonces tenía un cierto colchoncito escasito pero ese colchoncito dependía del coste real efectivo de las obras que se querían hacer estamos muy acostumbrados en España a que el coste real efectivo de las obras que quieren hacer supere un 10 o un 15% lo que se ha costado y un 25 o un 30% lo adjudicado ¿no? porque digo esto porque en ocasiones cuando se debate esto te dicen no es que estamos dando unas adjudicaciones muy baratas bueno ya veremos el precio final ¿no? entonces ese colchoncito pequeño que tenía bueno podía entender uno que no iba a servir y que iba a suponer esfuerzo presupuestario de las administraciones públicas porque no se iba a producir pero claro con precios de suelo y vivienda de otra época los precios de suelo y vivienda de hoy nos están hablando en el caso de suelo de una disminución del precio del suelo superior al 50% más bien 60-70% incluso yo tengo documentados en los casos en donde juzgados que están zanjando sobre concursos de acreedores están derogando precio 0 a determinados suelos precio 0 euros a determinados suelos bueno pero vamos a ponernos en cifras del banco malo o en cifras del último decreto ley donde se hablaba de estas cosas digamos 50-60% claro aquí nuestro producto de suelo con un 50-60% en la parte libre de media de reducción hay que recalcular la operación de reterramiento en ferrovia sin olvidarnos que ya tenemos unos cuantos costes hechos algunos un poco desde mi punto de vista un poco ilógicos toda la actuación del Pilar me parece desmesuradísima y con un coste elevadísimo pero tenemos también el coste de la construcción del desvío de las infraestructuras de desvío hasta el nuevo taller de Renfe el propio taller y el equipamiento del taller lo que debe hacer en estos momentos la sociedad alta velocidad Valladolid si es honesta el ayuntamiento de Valladolid la junta de Castellón y el gobierno central si son mínimamente honestos con los ciudadanos es decirles ya tenemos esta obligación de pago hasta ahora las hemos podido atender con este crédito que tiene este coste si hay que renegociar el crédito el coste se puede incrementar en tal cantidad porque no estamos haciendo el calendario de ventas de parcelas que teníamos previsto y ahora los ingresos previstos con la venta de esas parcelas pueden caer en un tanto por ciento determinado eso es lo que nos deben ofrecer y después de ofrecernoslo llamarnos a un debate importante y casi casi esta sí que es de las cosas de referéndum esta es de las cosas que si hay que discutir teóricamente donde cabría un referéndum municipal esta desde mi punto de vista es una cosa importante y decir oigan y pronunciense porque lo que no se pueda pagar con estos dineros va a recaer sobre las espaldas de los ciudadanos vía impuestos o vía endeudamiento insoportable del ayuntamiento entonces verán esa es la única operación que nos tiene que hacer ahora y esa operación debería estar incluida en el estudio económico del avance del planeamiento ya que parece que dan por asumido el estudio urbanístico que también es mucho asumir porque el estudio urbanístico incluso del plan Rogers si uno recuerda tenía muchísimas flechas que desbordaban el ámbito de actuación del plan Rogers y lo que no me queda claro es si esas flechas aparecen recogidas o van a aparecer recogidas en el planeamiento que finalmente se apruebe para nuestra ciudad pero bueno eso lo consideraría aspecto importante pero secundario en relación con la economía no miren denos estas cifras denos estas cifras y llámenos a que los ciudadanos podamos decidir qué se hace porque la solución actual es la de la de esconder la cabeza debajo del ala como el avestruz esconder la cabeza debajo del ala y a ver si escampa pero claro posibilidades de escampar bueno sí siempre que yo escampa pero qué nos dicen los informes económicos que son los que hay que mirar en este caso pues mira hace poco ha habido una conferencia del señor Carrascosa que es el que el FROP ha encargado de la puesta en funcionamiento del Banco Malo y la ha dado en Barcelona cuenta las crónicas que la sala estaba llena y que ha venido todos los promotores inmobiliarios que se quedaron un poco asustados porque lo primero que les dijo con toda claridad el Banco Malo no es para salvar al sector inmobiliario el Banco Malo es para salvar al sector financiero se lo dijo con toda claridad y se fue objeto de titular al menos en algún periódico pero lo siguiente que les dijo es que lo que hay en estos momentos en materia de mercado de suelo y vivienda posiblemente se convierta en estructural por si acaso no lo habían entendido les dijo más les dijo no se esperan incrementos del precio de la vivienda ni en uno ni en dos ni en tres años seguramente ahí fue prudente incluso en relación con su pensamiento seguramente más y claro estas expectativas económicas hoy en día están encima están encima de una operación que no nos engañamos estaba basada en su vertiente económica en las posvarías que ofrecían los territorios y que ya tiene unos costos muy importantes y que ya tiene unos créditos muy importantes que no sabemos qué garantías tienen porque nos han tomado la molestia de decirnos a los ciudadanos ni siquiera qué precio tienen porque no sabemos ni a qué tipo de interés están hechos y sobre todo con qué años de carencia qué posibilidades de renegociación bueno cuando se conozcan los balances de la sociedad de alta velocidad podremos intuir algo de esto pero tampoco está siendo muy diligente en la entrega de los mismos ¿por qué crees tú? nosotros el viernes preguntamos en el registro mercantil si habían presentado las cuentas del año anterior y no las han presentado todavía a pesar de que han desbordado el plazo legal para hacerlo el plazo legal es junio pues puede oscilar entre la desidia y el miedo si es desidia mal si es desidia más miedo peor y si es miedo solo muchísimo peor pero vamos en cualquier caso ninguna administración pública razonable que administra dineros de los ciudadanos esto es lo que suele olvidar a nadie puede actuar así es decir lo que hay que hacer es máxima transparencia esto es lo que hay estos son los problemas y estos son los cambios que ha habido con respecto a la operación que habíamos diseñado decidamos colectivamente eso es lo que tienen que hacer si es desidia mal si es miedo peor digamos eso no podemos nada más que pensar así en cualquier caso triste es el país en el que las propias empresas públicas incumplen la normativa que deben tener las empresas hay por otro lado el conjunto de los suelos urbanizables del entorno urbanizables o con pretensiones de ser urbanizables del entorno de la ciudad está en manos básicamente de un conjunto relativamente pequeño de promotores aquí en la ciudad realmente se piensa de que su intención es intentar mantener la clasificación como suelos urbanizables en general de todos ellos incluso algunos que quedaron fuera como Valdechivillas o Fuente Amarga parece que han hecho movimientos en Fuente Amarga a presentar un avance es decir se están haciendo movimientos para volver a incorporarlos a esta pretensión de los suelos urbanizables ¿tú cuál crees que puede ser la forma de pensar qué intereses pueden tener en tener como urbanizables unos suelos que difícilmente van a poder desarrollar? bueno pues el interés es un interés que tiene que ver con sus cuentas de resultados si tú colocas esos suelos en tu balance los puedes colocar a un precio irreal o a un precio lo más real posible la realidad de ese precio o la irrealidad de ese precio depende muy claramente de su calificación urbanística entonces aunque no sepan perdón aunque sepan que no van a construir de forma inmediata el encontrarse de hecho con un suelo desclasificado les va a dañar claramente la realidad de sus balances y eso es lo que pretenderán evitar no podemos olvidar que en las crisis económicas o en las crisis inmobiliarias sobre todo todo el mundo lo que quiere comprar es tiempo todo el mundo lo que quiere comprar es tiempo y entonces la administración al mismo tiempo lo que quiere regalar es tiempo porque es el único bien gratuito que puede regalar bueno esto es engañarse es decir uno puede comprar tiempo individualmente pero no hay suma colectiva de compra de tiempos que sea racional porque claro luego hay que construir y no se van a construir 50.000 viviendas eso ya lo sabemos todos o 70.000 o 80.000 o 90.000 o 100.000 que es la suma colectiva entonces uno cree quiere ganar tiempo y por eso presiona la administración pública luego quiere ganar alguna infraestructura que la paguemos todos que le favorezca y también por eso presionan las administraciones públicas y solo finalmente se ponen ellos a actuar ¿podrías explicar de una manera lo más clara posible cómo va a implicar lo que está previsto de desarrollo del banco malo en el urbanismo de la ciudad? bueno va a implicar en que el banco malo va a comprar suelo poco yo intuyo que poco pero vamos puede comprar algo de eso también y sobre todo bienes inmuebles y el banco malo la tiene que tomar una decisión la va a tomar esta semana además que es la de fijar el precio de transferencia al cual va a comprar esos activos ya los últimos decretos nos dieron una pista pero ahora hay que tomar la decisión y aquí le pasa un poco al banco malo la economía a veces se hace muy complicada y se convierte en el juego de las siete y media y no puedes perder por pasarte que por no llegar lo que ocurre es que el perdedor es diferente en cada caso este es el problema son unas siete y media muy particulares si se pasa porque compra a precio más alto del que finalmente se materialice en los años posteriores le han dado un plazo desde mi punto de vista demasiado amplio para lograr posteriormente la venta de inmuebles si se pasa en la compra actual a los propietarios actuales de esos inmuebles los paganos vamos a ser los ciudadanos si no llega y los compra demasiado baratos bueno pues lógicamente ganará luego el banco podrá hacer su misión y ganaremos de alguna forma todos los ciudadanos aunque a corto plazo pierden rápidamente los tenedores de esos pisos o de esos solares porque lo que está claro es que un poco el panorama de precios que ahí se fije de precio de transferencia va a orientar el mercado durante unos cuantos años durante unos cuantos años entonces ahí está la decisión ahí está la decisión parece que iba a ser muy estricto abaratando mucho los precios y tenemos dos ejemplos de bancos malos recientemente uno mejor que otro el de Suecia funcionó un poco mejor fue hace ya cierto tiempo el de Irlanda que es el más reciente está funcionando peor en ambos casos la disminución del precio fue de más del 50% todas las cifras que no vayan por allí puede suponer un alivio temporal para las entidades financieras que tienen también en sus balances eso y para el sector inmobiliario pero va a suponer una pérdida de dinero para los ciudadanos eso es lo más por tanto que sepa quien tenga que tomar la decisión que va a jugar con nuestros dineros presentes o futuros pero que va a jugar con nuestros dineros y por tanto nosotros también sabemos que no nos gusta que jueguen con nuestros dineros por lo tanto que pongan la mayor prudencia que extremen la prudencia en la fijación de los precios de esos inmobiles o de esos suelos Bueno y ya la última cuestión si te parece el otro día un amigo que asistía a las jornadas técnicas por llamarlo de alguna manera estas jornadas de pago que organizó el ayuntamiento para explicar el avance del plan general pues comentaba que esta idea que se está también oyendo repetir con frecuencia de que se va a volcar la actuación sobre la ciudad existente que ya digo se contradice con las áreas de crecimiento pero por otro lado también es una idea que oímos repetir con frecuencia y vinculado además con el proyecto que hay de ley de regeneración urbana en el cual los estándares o muchos de los estándares que se proponían se aligeran es decir que se va a exigir menos estándares menos cesiones se va a permitir más número de viviendas etc. en determinadas situaciones pero dentro de la ciudad existente dice no será eso que se está orientando también el negocio hacia adentro ahora que ya empieza a haber problemas hacia afuera incluso como ves bueno yo estudié mal estudié el proyecto de ley de regeneración urbana porque tuve que coordinar las alegaciones de ecologistas y nación entre los diversos grupos de cada provincia de ecologistas y nación y si nos quedamos un poco perplejo por la doble condición que tenía esa ley en primer lugar tenían unos estándares ambientales sostenibles etc. muy interesantes me parecían y unas prescripciones no solo estándares sino prescripciones muy interesantes desde ese punto de vista y luego sí que nos sorprendía cierta relajación en materia sobre todo de suelo urbano consolidado de algún suelo urbano en materia de consolidación y como nos sorprendió eso pedimos una entrevista con el director general correspondiente con el señor Ángel Marinero y nos la dio y el intercambio fundamental de puntos de vista fue con esa situación bueno él dijo que cree que efectivamente hay áreas pendientes de regeneración urbana y que no le preocupa tanto esos pequeños incrementos de edificabilidad que puedan existir o esa pérdida de dotaciones que cree que ya son suficientes a la mayor parte de las ciudades de Castilla y León incluida y a Valladolid y le preocupa que salgan esas operaciones que no se eternicen esas operaciones de regeneración urbana bueno yo creo que efectivamente ahí está el asunto pero si ese es el asunto y es bueno que haya un debate esa ley todavía va a tener una tramitación amplia un debate importante pues lógicamente volvemos al principio cuánto suelo queremos que se desarrolle nuevo al margen de las estas o este tipo de operaciones cuánto cuántas viviendas es posible y razonable vender en un periodo de diez años y por tanto acotemos la clasificación del urbanizable solo a esa realidad y pongámonos hasta otro nuevo que es lo importante que también puede dar productos diferentes pero es lo importante y es la que dice la Unión Europea y es la que dice el sentido común vamos a ver si después de unos cuantos años de exceso en todas las ciudades podemos reorientar hacia un urbanismo austero pero razonable hacia una movilidad sostenible y hacia una reconciliación con el medio ambiente y nuestras ciudades y seguramente que el mejor momento para hacer eso es el momento de atonía del mercado el mejor momento sin ninguna duda que no pide más sino pide coser lo existente básicamente pero este es el mejor momento si queremos también desperdiciar esa oportunidad nos equivocaremos de nuevo yo es que lo decía sobre todo por el aspecto ese del estímulo de edificabilidad que se dice si se añade más edificabilidad entonces posiblemente saldrá pero que yo soy muy desconfiado porque siempre incluso he llegado a ver que donde se podían construir 22 plantas y digo 22 decían que no le salían las cuentas entonces claro efectivamente siempre el añadir el estímulo es algo que siempre va a ser insuficiente y que yo personalmente desconfío de que eso pueda ser algo realmente efectivo tú como lo ves si yo creo que los promotores en su mayor parte son insaciables y ven lo que los demás no vemos me pasa que cuando veo un solar de su cuerpo digo mira que zona verde más interesante ellos ven ya 8 pisos 9 pisos cuanta distancia queda la calle del lado etc pero yo creo que es otro debate hay que tenerle es otro debate hay que tenerle merece la pena por regenerar la ciudad por coser la ciudad ceder un poco más en ausencia de en ausencia de dotaciones nuevas digamos con las dotaciones existentes merece la pena dar un poco más de edificabilidad sí o no y esto no es un debate genérico esto es un debate por zonas de ciudad siempre que ese debate sea capaz de coser también las dotaciones que faltan en diversas zonas de la ciudad yo creo que es un debate al que no hay que tener miedo al que no hay que tener miedo hablando de una cosa razonable un incremento de un 10% de un 15% yo por lo menos no le tengo miedo porque además insisto estimularía la regeneración urbana que es la que más puestos de trabajo crea y la que menos problemas urbanísticos y ambientales crea yo en ese debate no creo que haya que tener ningún miedo siempre que nos hagan locuras siempre que nos hagan locuras pero por ponerlo en cifras esto es una opinión muy personal 10-15% más de edificabilidad si además gano algún solar para alguna dotación que es importante en una zona y que no está satisfecha bienvenido sea el debate si además me permite regenerar la zona muy bien bueno pues hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias Javier y hasta aquí estas tres sesiones de este gracias a todos muchas gracias 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 gracias